Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ha llegado el momento de hacer la conversión del MIDI que hemos hecho en nuestro video anteriormente. Para eso vamos a darle doble clic a Ritmo Converter CTX, le damos sí, ampliamos la ventana. Aquí donde dice MIDI Output le vamos a seleccionar nuestro teclado. Aquí en Opción vamos a ponerle para cuatro variantes, Aceptar. Aquí en File vamos a darle Abrir SMF, que es un MIDI. En este caso lo tengo en mi carpeta escritorio, voy a darle Cumbia, Abrir. Aquí donde está el Intro 1 voy a ponerle 1 a 1 y Reproduzco. Aquí en la variante 1, tal cual. Perfecto, aquí en parte en Mixer. Aquí en la variante 1 voy a darle Importar SMF, le voy a poner Aceptar. Aquí voy a poner mis valores al bajo, voy a dejarlo en 105. Aquí el acorde voy a dejarlo en 80 porque suena fuerte. Aquí en el tipo de pianito vamos a dejarlo en 70. Voy a cambiar las configuraciones. Aquí donde está el Pad voy a ponerle 50 y voy a escuchar la variante. Aquí en la variante 1 hemos configurado, ya está listo. Para eso voy a darle Intro 1 y quiero que venga la copia desde la variante 1. Voy a darle Copiar, Aceptar. La misma configuración que tengo en la variante 1, tengo en el Intro 1. Y lo mismo quiero para todo. Selecciono Fill 1, Variante 1, Copiar, Aceptar. Lo mismo para la variante 2, lo mismo para el Fill 2, al igual para la variante 3. Fill 3, nada más es copiar. Variante 4, quiero que venga del 1, Copiar, Aceptar. Fill, quiero que venga de la variante 1, Copiar, Aceptar. Ending o Final, quiero que venga del 1, Copiar y Aceptar. De esta manera ya tenemos toda nuestra copia hecha de una manera espectacular. Minimizamos. Voy a darle File. Voy a Guardar como AC7. Escritorio, JE, Mayúscula, Guardar. Aquí tengo mi archivo. También voy a guardar. Por si en un futuro quiero hacer alguna modificación, Guardar Proyecto. Tal cual, Guardar. Listo. Si yo quiero ponerle aquí también el mismo nombre, lo puedo hacer. Y de este modo estaríamos acabando el video número 2. Y en el video número 3 se viene probarlo y regalarlo. Pues hasta aquí finalizamos. Pásensela super, chavos.